Hola Ascendente Capricornio, este es tu pronóstico para la semana que va del 4 al 10 de junio y qué es lo que va a estar pasando para vos no hay un cambio si apenas empieza el mes con respecto a lo que venías viviendo en mayo hay mucha actividad en tu zona Géminis, tu zona Géminis tiene que ver con tu cotidianidad, con tu trabajo con tus colegas, con tu cuidado del cuerpo, con la salud y hay mucho movimiento acá, porque está el sol en Géminis, porque está Mercurio en Géminis y Venus está en cáncer, entonces vos estás disfrutando y tú estás disfrutando todo este tiempo, todo lo que tiene que ver con tus vínculos quizás suavizando temas de relaciones de pareja quizás entablando una nueva relación, posibilidad de conocer a alguien también durante esta etapa y hasta el 12 de junio no hay nada importante que vaya a estar pasando ahora bien, si el 12 de junio, el primer cambio planetario es que Mercurio, que está en Géminis y muy cómodo y feliz en Géminis, va a pasar a cáncer esto quiere decir que va a empezar a transitar tu parte vincular, tu parte de pareja y esto que te puede traer, esto te puede traer más diálogo con la pareja comunicación, acuerdos societarios, acuerdos papeles cosas que tienen que ver con escritos, viajes cortos, comunicaciones todo eso en relación a tus vínculos, en relación a tu pareja y luego el 13 de junio hay dos eventos que van a estar pasando uno es que se va a estar haciendo la luna nueva en el signo de Géminis una luna nueva nos trae inicios, comienzos relacionados con escritos, intelectualidad, viajes cortos trámites, documentos publicidad todo ese tipo de cosas que tienen que ver más con la energía geminiana y esta luna nueva se va a estar haciendo en el área del trabajo entonces acá hay posibilidades de que consigas un trabajo si estás en un trabajo posibilidades de que consigas un nuevo trabajo que haya cosas nuevas en tus rutinas que tengas una nueva mascota porque es el área también de las mascotas que empieces una dieta que empieces un gimnasio todas estas cosas son las que puede estar trayéndote una luna nueva en Géminis ahora bien yo tengo una clase preparada que la puedes conseguir online que hablo de qué se trata esta energía tengo una meditación también para que vibres esta energía y cómo transitar y apuntar mejor toda esta energía cósmica para transitar esta luna nueva con lo que se nos pide y también estoy haciendo un ritual presencial de luna nueva para conectar con collage y todo con todas nuestras intenciones y lo estoy haciendo en Nordelta en Buenos Aires, Argentina si no estás cerca bueno, podés hacer la clase online que tiene que ver con toda esta parte que comentaba antes ahora bien este mismo día Venus que está en el signo de Cáncer va a pasar ahora al signo de Leo Venus es lo que nos gusta hacer y son nuestros vínculos entonces Venus al pasar al signo de Leo nos pone a nivel global con ganas de salir de divertirnos de disfrutar de disfrutar de nuestro niño interior de hacer cosas que tienen que ver más con el placer y con el disfrute y con el juego pero para vos Venus en Leo está entrando a tu zona del compromiso entonces si vos estabas iniciando una relación ahora te vas a plantear si vos querés avanzar más en esa relación si querés un compromiso mayor en esa relación por ejemplo pero también puede ser que esto te esté trayendo porque es el área de económica que tenés con otros un mayor ingreso económico y un mayor ingreso económico ¿cómo puede ser? puede ser que tu pareja esté recibiendo más dinero que si tenés una sociedad esa sociedad esté recibiendo más plata que ahora se te otorgue un crédito que estabas buscando que tengas posibilidad de pedir un crédito en este momento porque ahora esto favorece y suaviza lo que son los ingresos por otro lado también después lo otro que va a estar pasando es el 18 de junio que es que Neptuno va a estar retrogradando Neptuno está en el área de tu mente en el área de los viajes cortos y retrogradando dice que vas a ir hacia adentro vamos a ir todos un poco más hacia adentro para ver y conectar con nuestra propia espiritualidad con nuestra propia sensibilidad y después el 21 de junio el sol pasa al signo de cáncer esto está haciendo que ponga una luz al área vincular a tu sociabilidad a tu manera de relacionarte a si querés estar en pareja a conocer a alguien a hacer y disfrutar cosas con tu pareja ya venías haciendo cosas con tu pareja este es un mes en que todo esto continúa ¿sí? y ahora sí el evento más importante del mes es que Marte va a estar retrogradando y Marte retrograda cada dos años lo va a hacer en el signo de acuario lo va a hacer desde el 27 de junio hasta el 28 de agosto donde no es bueno para iniciar ningún tipo de planes proyectos ni nada porque esta retrogradación lo que nos está pidiendo es ir y revisar lo que veníamos haciendo Marte en acuario está pasando por tu zona de economía de salario de gastos probablemente te encuentres que estás gastando más y ahora hay una revisión de todas estas cosas Marte además gobierna para vos lo que tiene que ver con la familia entonces acá también hay revisiones en temas familiares revisiones en cosas inmobiliarias o de campo y también es corregente de escorpio que rige lo que son tus planes y proyectos así que hay revisión en planes y proyectos y termina el mes el 28 de junio con una luna llena en Capricornio una luna llena que se hace en tu signo trayéndote a vos finales y conclusiones y culminaciones y concreciones de cosas que iniciaron hace 6 meses cuando se hizo la luna nueva en Capricornio ahora te está trayendo una culminación te está trayendo un final bueno acá fijate qué es lo que vos estás finalizando culminando así que bueno de esto se trata este mes si te gustó este pronóstico recordá que si estás suscripta a los astros dicen que lo podés hacer a través de mi web podés recibir todas las semanas todo un detalle de lo que vas a estar viviendo día a día según tu signo ascendente y mucha información más y tengo estudios cartas natales express revoluciones solares express y muchas cosas que podés acceder de manera automática y también ver qué es lo que vas a estar viviendo vos día a día según tú según vos con tu signo tu hora con todo que tengas un excelente mes chao 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 chao